Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Los sombrales, Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad que comparta Allá suben las tribus En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan por Radio Natividad Y las redes sociales Por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz en Jerusalén En todo Israel Así como en toda Tierra Santa Y la paz en Venezuela Pedimos por la salud de todos los enfermos Especialmente de Silvia Roja Por nuestros hermanos difuntos Especialmente del Padre Steven Fray Inesto Rivera María Teresa Albán de Pinto Miguel Ignacio Pinto Viva Francisco José Carraquero Luis Emilio Blanco Luis Eloy Kenny Bayona Cruz Delia García de Blanco María Natividad Isabel Cristina Miguel Ángel Izara Tibizay Anunciación Orduz Y por el alma de Victoria Chacón de Torre Hermanos Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Por eso luego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad 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 Oremos Oh Dios que has preparado bienes inefables para los que te aman Infunde tu amor en nuestros corazones Para que amándote en todo y sobre todas las cosas Consigamos alcanzar tu promesa Que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Primera lectura El Señor infundirá su espíritu a los huesos secos y revivirán Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días la mano del Señor se puso sobre mí Y su espíritu se trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos Me hizo dar vueltas en torno a ellos Había una cantidad innumerable de huesos Sobre la superficie del campo y estaban completamente secos Entonces el Señor me preguntó Hijo de hombre ¿Podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí Señor tú lo sabes Él me dijo Habla en mi nombre a estos huesos y diles Huesos secos Escuchen la palabra del Señor Esto dice el Señor Dios Entonces a estos huesos Entonces a estos huesos He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán Les pondré nervios Les haré que les brote carne Les cubriré de piel Les infundiré el espíritu y revivirán Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor Yo pronuncié en el nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado Y mientras hablaba se oyó un gran estrepido Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros Y vi como les iban saliendo nervios y carne y como se cubría de piel Pero no tenían espíritu Entonces me dijo el Señor Hijo de hombre Habla en mi nombre al espíritu y dile Esto dice el Señor Ven espíritu Desde los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Para que Él vuelvan a la vida Yo hablé en el nombre del Señor Como Él me lo había ordenado Vino sobre ellos el espíritu Removieron Y se pusieron de pie Eran una multitud Inmulmerable El Señor me dijo Hijo de hombre Estos huesos son toda la casa de Israel Que ha dicho Nuestros huesos están secos Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados Por eso habla en mi nombre y diles Esto dice el Señor Pueblo mío y mismos abriré su sepulcro Los haré salir de ellos Y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel Cuando abra su sepulcro Y los saque de ellos Pueblo mío Ustedes dirán Que yo soy el Señor Entonces les infundiré mi espíritu Los estableceré en mi tierra Y sabrán que yo El Señor Lo diré Y lo dije Y lo cumplí Palabra de Dios Y alabamos Señor Demos gracias a Dios Porque nos ama Demos gracias a Dios Que lo confiesen los redimidos por el Señor Los que Él rescató de la mano del enemigo Los que reunió de todos los países De norte y sur De oriente y occidente Demos gracias a Dios Porque nos ama Andaban errantes por un desierto solitario No encontraban el camino de ningún poblado Sufrían hambre y sed Se les iba agotando la vida Pero gritaron al Señor En su angustia Y los arrancó de la tribulación Los guió por un camino derecho Para que llegaran a un poblado Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Porque nos ama Por las maravillas que hace con los hombres Él calmó la sed de los sedientos Y a los hambrientos los llenó de bienes Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Porque nos ama Demos gracias a Dios Porque nos ama Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Habiéndose enterado Los fariseos De que Jesús Había dejado callado A los saduceos Se acercaron a él Uno de ellos Que era doctor de la ley Le preguntó Para ponerlo a prueba Maestro ¿Cuál es el mandamiento Más grande De la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Este es el más grande Y primero De los mandamientos Y el segundo Es semejante A este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo En estos dos mandamientos Se funda Toda la ley Y los profetas Palabra Del Señor Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego De tu amor Santa María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Estamos con la semana vigésima Del tiempo ordinario Nos han acompañado Durante varios días Uno de los profetas mayores El profeta Ezequiel Y hoy se nos habla Que si en el Espíritu de Dios No se pueden hacer nada Podemos tener Carne, hueso Pero La orden del profeta era Soplar Esos huesos secos Por medio de su Espíritu Para que diera vida La Iglesia tiene vida Y se mueve Por el Espíritu Santo Cada uno de nosotros Los hijos de Dios Nos movemos también Por el Espíritu Santo Si en el Espíritu Santo No somos nada Y si llevamos esto A la vida espiritual Hay personas Aunque tengan espíritu Aunque tengan carne Hueso O los que nos hablaban Nervios Hoy esta primera lectura Pero si no buscan a Dios Si no se encuentran Con el Señor Se dejarán llevar Por las cosas pasajeras De este mundo Y serán Esos montones de hueso Que hemos escuchado hoy En esta primera lectura Termina Esta lectura Entonces dice el Señor Pueblo mío Yo mismo Abriré su sepulcro Les haré salir de ellos Y los conduciré de nuevo A la tierra de Israel Cuando abra su sepulcro Y los saque de ellos Pueblo mío Ustedes dirán Que yo soy el Señor Entonces le infundiré Mi espíritu Lo estableceré En su tierra Y sabrán Que yo El Señor Lo dije Y lo cumplo Importantísimo El Señor Nos infundirá Su espíritu A estos huesos secos Y revirán Y sobre cada uno De nosotros Desde el bautismo Desde que nos hicimos Hijo de Dios Poseemos el espíritu De Dios Y a partir de ahí Hay que acrecentarlo Así como Acrescentamos la fe Y acrecentamos La doctrina De la iglesia católica Los católicos No nos quedamos Solamente Escuchando la palabra De Dios Sino también Leyendo el magisterio Especialmente El magisterio Del Papa El salmo De hoy Es el salmo 106 Hemos cantado Demos gracias Gracias a Dios Es grande Y es maravilloso Si uno se pone A pensar Que esto es cierto Que todos los días Hay que darle gracias A Dios Porque vivimos Porque tenemos Familia Porque tenemos Hijo O porque tenemos Trabajo Y comida Vemos Su amor Tan grande Y su amor Tan maravilloso El mismo salmista Lo dice Demos gracias A Dios Porque Él nos ama Por las maravillas Que hace Con los hombres En cada ser En cada hombre En cada hijo De Dios Dios sigue Haciendo maravillas Y muchos prodigios Él calmó La sed A los sedientos Y a los hambrientos Los llenó De bienes Por eso El amor De Dios Se sigue Manifestando No solamente En nosotros Sino En todas Sus criaturas Aunque Uno A veces Le falle Aunque uno A veces Desordenado O no cumple Lo que decía Hoy el evangelio El amarlo Con todo el corazón Con toda la mente Con todo el ser Cuando estamos En esos aprietos Dios nos sigue Amando Porque somos Sus hijos El evangelio De hoy San Mateo Capítulo Número 22 Y nos habla Sobre un doctor De la ley Cuando hablamos Del doctor De la ley Que conoce La palabra Conoce la escritura Y aquí estamos Hablando De la ley Y los profetas Es decir Del antiguo Testamento Y Le hace Una pregunta Para poner A prueba Jesús Cuál es el mandamiento Más grande De la ley Nosotros Conocemos Los mandamientos Que son Diez Pero Jesús Hoy lo resume En cuanto En dos Y el primero Tenemos que amar A Dios Sobre todas Las cosas Pero dice Con el corazón Con el corazón No solamente Con el conocimiento El amor De Dios Tiene que tener Vivencia Hay que hacer La experiencia Con el corazón Con el alma Y con toda La mente Porque es bueno Rezar Es bueno Participar De la Eucaristía Pero luego Mis acciones Se tienen que reflejar A este segundo Mandamiento Que nos habla Hoy Jesús En el Santo Evangelio Por eso Jesús Le dice Que este es el Mandamiento Más grande Y principal Y el segundo Es casi igualito Amar al prójimo Como a ti mismo Podemos hacer Muchas cosas Ustedes pueden hacer Muchos retiros Muchas convivencias Pueden leer La palabra Pueden tener Encuentros Con Jesús En la hostia Consagrada Participar De la Eucaristía Todos los días Rezar El Santo Rosario O tener Una lectura Espiritual Que todo esto Es bueno Pero Si me quedo Solamente Con eso Y al salir De estos Actos de piedad O de estos Retiros O convivencia Veo a un hermano Y lo trato mal No estoy haciendo Nada Porque antiguamente Era Amar a Dios Y al prójimo Si me la hizo Me la paga La ley de Talión Pero Jesús Jesús viene A poner Normas Nuevas Que es No solamente Amarlo a él Con el corazón Con el alma Y con la fuerza Sino que también Amar al semejante Amar al hermano Como nosotros Amamos A Cristo Porque dice San Juan Que somos unos Mentirosos Si decimos Que amamos a Dios Y no amamos Al hermano Este es el segundo Mandamiento Y hoy termina El evangelio En estos dos Mandamientos Se fundan Toda la ley Y los profetas Es decir En la sagrada Escritura Especialmente En el antiguo Testamento Nos habla De estos dos Mandamientos El amor A quien A Dios El amor A quien Al prójimo En estos días Hacíamos una actividad En la parroquia Por Cáritas Parroquial Donde visitamos Sectores Vecinos Y íbamos a Encontrábamos Y yo creo que la señora Me está escuchando En este momento Una señora De 100 años Y solamente Le llevamos Unas cositas Y tratamos De que los productos Fueran de primera necesidad No de mercal Sino para que las personas Se sintieran Alegres De solamente ver Al grupo de Cáritas De ver al sacerdote Vuelven pronto Padre No nos dejen solos La alegría Que sienten Estas personas Y ellos Nos manifestaron El amor No solamente Yo les decía A los de Cáritas Parroquiales Que no solamente Dar comida Eso es importante Pero O venir a misa A hacer la hora santa Pero muchos De Cáritas Quedaron sensibles Viendo Las escenas Que vimos En muchos Hermanos Esto ¿Quiénes Existen ellos? Solamente El amor Que les llevemos El amor de Dios Que los tratemos A ellos con amor Solamente La presencia Una señora Dijo Padre No se preocupe Solamente Con que me traiga El Santísimo Y me ponga Los Santos Olio Eso para mí Ya es una ganancia Entonces El amor De Dios Se manifiesta No solamente En los actos De piedad Sino que también En las personas Que tenemos A nuestro lado Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración De los fieles Los que buscan Al Señor No carecen De nada Oremos Con toda Confianza Por la iglesia Reunida En asambleas Locales Para que el banquete De la Eucaristía Que celebramos No sea motivo De escándalo Sino llamada Atrayente Para todos Roguemos Al Señor Por los que se excusan De participar En la mesa Del Señor Por motivos Diversos Para que sepan Comprender Y valorar Roguemos Al Señor Se lo pedimos Señor Por los organismos E instituciones Cuyo fin Es aliviar El hambre En los países Del tercer mundo Para que logren Su cometido Roguemos Al Señor Se lo pedimos Señor Por nosotros Aquí reunidos Para que sepamos Compartir Nuestro pan De cada día Signo De fraternidad Con los más Necesitados Roguemos Al Señor Se lo pedimos Señor Pedimos también Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos Los que nos Escuchan Por Radio Natividad Y las redes Sociales Y por los que Vienen a orar En la Casa De oración Virgen María De Jerusalén Por la paz En Jerusalén En todo Israel Así como en toda Tierra Santa Y la paz En Venezuela Roguemos al Señor Por la salud De todos los enfermos Por su pronta Recuperación Especialmente Especialmente de Silvia Roja Roguemos al Señor Por nuestros hermanos Difuntos Familiares Y amigos Especialmente El Padre Steven Fray Inesto María Teresa Miguel Ignacio Francisco José Luis Emilio Blanco Luis Eloy Kenny Bayona Cruz Delia García De Blanco María Natividad Isabel Cristina Miguel Ángel Y Sara Tibizay Anunciación Orduz Y Victoria Chacón De Torres Roguemos al Señor Por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas La perseverancia De los seminaristas Y la santificación Del clero Roguemos al Señor Señor Dios nuestro Escucha Y despierta En nosotros El hambre Del pan De la vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos A ofrecer Queremos darte Algo más Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó 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 Y dijo Un sí Generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Escuchó Y dijo Y dijo Generoso Para aceptar Su misión Hoy 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 quedan Sobre este altar Nuestras 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 vidas Su Señor Haz que sepamos luchar para conservar tu amor Como lo hizo María, que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso para aceptar su misión Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones que te presentamos para esta Eucaristía A fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado Podamos recibir de ti tu misma vida Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitan de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones no aumente tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo nuestro Señor Por eso unidos a los ángeles Te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, hermanos, el Padre Steven, Fray Inesto, María Teresa, Miguel Inacio, Francisco José, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruz Delia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel y Sara Tibizay, Anunciación Orduz, y Victoria Chacón de Torres, que sirvieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, al vítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, y los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tu salabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Amén. 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 el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Te adoro con fervor, Dios oculto, que estás bajo esta hostia escondido. A ti mi corazón se rinde entero, y se rinde totalmente a contemplarte. Se engaña en ti la vista, tanto el gusto, mas tu palabra que trae fe rendida. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, pues no hay verdad con la verdad divina. Oh memoria de la pasión de Cristo, oh paz santo que al hombre das la vida. Me concede que de ti viva mi alma, que gusten tus ocultas delicias. En la cruz se escondía la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Sin embargo, creo y confieso amas cosas. Yo cuento el buen ladrón pedía, oh memoria de la pasión de Cristo. Oh paz santo que al hombre das la vida. Concede que de ti viva mi alma, que gusten tus ocultas delicias. Alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriagano, agua al costado de Cristo lávano, pasión de Cristo confórtano, oh mi buen Jesús óyeno, dentro de tu llaga se escóndenó, nos permita que nos separemos de ti. De los enemigos malos defiéndanos, en la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima vamos a cantarle el Ave María por la conversión de los pecadores, por la paz de Venezuela y la paz de Israel y también por la pronta recuperación de los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramente, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hecho semejante a Él, aquí en la tierra, merezcamos gozar de sus compañías en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímelo, Dios, te pedimos humildemente, y tú, Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos, que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la engloria, pueden irse en paz. Le damos gracias a Dios. Amén. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, llename de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.